La Biblia Me alegro mucho de verlos. Que Dios les bendiga mucho. Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar juntos la Biblia con el sermón titulado «El pecado de tomar la palabra de Dios como broma». La gente del mundo de hoy toma la palabra de Dios como una broma. Piensan, es poco probable que se cumpla todo lo escrito en la Biblia. Como resultado, cometen necedad. No viven de acuerdo con las enseñanzas de Dios. Hoy, veamos la historia de Lot en los tiempos de Sodoma y Gomorra y aprendamos, a través de ella, la sabiduría sobre el asunto de cómo debemos pasar el tiempo de fe en estos últimos días. Veamos Génesis capítulo 19, versículo 12. En Génesis capítulo 19, versículo 12, está escrito «¿Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo». Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo «Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad». Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Tomaron la palabra de Dios como broma». Continuemos con el versículo 15 para ver cuál fue el resultado. «Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo «Levántate, toma a tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad». Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová, para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, «Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas». Pero Lot les dijo, «No, yo os ruego, señores míos, he aquí, ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera». «He aquí, ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora ya, ¿no es ella pequeña? Y salvaré mi vida». Y le respondió, «He aquí, he recibido también tus súplicas sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad, Zoar». En los tiempos de Sodoma y Gomorra, la maldad del pueblo había llegado a ser tan grande que Dios destruyó Sodoma y Gomorra. En esta escena, cuando los ángeles entregaron la palabra de Dios a Lot, Lot escuchó la palabra de los mensajeros de Dios y se la entregó a su familia, a sus yernos y a sus hijas. Sin embargo, como sus yernos nunca antes habían experimentado este tipo de destrucción, consideraron su palabra como una broma. En ese momento, la palabra de Lot no fue la palabra de cualquier hombre. «Aunque habló y entregó la palabra de Dios tal como era, sus yernos la tomaron en broma». ¿Cuál fue el resultado? «Cuando la destrucción vino sobre Sodoma y Gomorra, no sobrevivieron. Fueron destruidos. Tuvieron este final tan miserable». Entonces, debemos preguntarnos ¿qué nos enseña esta lección hoy? Numerosas personas del mundo toman la palabra de Dios en broma. Si Dios dice «Así lo haré», ciertamente lo hará de esa manera. Pero la gente piensa que nunca sucederá. «Hermanos, está en curso la guerra entre Ucrania y Rusia. Además, las guerras civiles ocurren en toda la aldea global. Jesús dijo «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Estas son las señales del fin del mundo». Con estas palabras, Jesucristo enseñó en profundidad a sus hijos cuando vino a esta tierra hace dos mil años. En Lucas capítulo 21, Jesús dijo «Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, los que estén en la azotea huyan inmediatamente. No desciendan a casa a buscar ropa de repuesto, sino huyan de inmediato». Recordando las palabras proféticas de Jesús, muchas personas huyeron a la ciudad de Peia, que estaba lejos de Jerusalén, cuando el ejército romano sitió Jerusalén para conquistarla. No obstante, el resto del pueblo permaneció allí. al principio, Jerusalén fue sitiada por el ejército romano dirigido por el general Vespasiano y estuvo a punto de ser derrotada. Sin embargo, debido a la muerte del emperador Nerón, el ejército romano se retiró. El ejército romano se retiró y regresó para reprimir la guerra civil romana. Pero los israelitas malinterpretaron el motivo. Los israelitas pensaron que el ejército romano se había escapado porque temían a Israel. En realidad, fue la providencia de Dios quien dio a sus amados hijos, los israelitas, tiempo para huir. Inmediatamente después de esto, Jerusalén fue sitiada por segunda vez por el hijo de Vespasiano, el general Tito. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue sitiada completamente por el ejército romano. Finalmente, un millón cien mil personas fueron asesinadas en Jerusalén y noventa y siete mil fueron tomadas cautivas. Como el ejército romano rodeó completamente la ciudad, los israelitas no pudieron recibir ningún suministro. Como resultado, se morían de hambre. Se comieron a los hijos de esta casa un día y a los hijos de otra al día siguiente. Pasaron por esta situación tan terrible. Cuando se levantó el asedio, después del primer intento, los que no habían tomado la palabra de Dios en broma, sino que la tomaron muy en serio, huyeron a una ciudad lejana, Pella. Dios les proporcionó tiempo para huir, para que no enfrentaran una situación miserable y dolorosa. Por el contrario, los que consideraron la palabra de Jesús en broma dijeron, «El ejército romano está rompiendo su asedio sobre nosotros y está huyendo porque nos temen. ¿No somos poderosos?» Al observar su vanidad y la trágica historia de la destrucción de Israel en el año 70 después de Cristo, podemos entender que los que sufren, los que son destruidos y los que perecen sin ninguna esperanza en esta tierra son los que toman la palabra de Dios como broma. Toda la historia y los registros de la Biblia prueban que este es el resultado dado a aquellos que no tomaron en serio la palabra de Dios, ni la entendieron, ni la recibieron. Existen todavía profecías sobre el juicio final con fuego ante nosotros. Veamos 2 Pedro 3 2 Pedro 3 versículo 3 dice «Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias». los burladores son los que se burlan o ridiculizan, ¿verdad? En los postreros días, los que se burlan y ridiculizan ciertamente vendrán andando según sus propias concupiscencias». Versículo 4 «Y diciendo ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de que Dios vendría a esta tierra? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación, estos ¿qué hacen estos? Ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste». Está escrito «ignoran voluntariamente». Esto describe la actitud de aquellos que toman la palabra de Dios como una broma. tomemos un momento para ver el versículo 2. Capítulo 3, versículo 2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. El apóstol Pedro quiere que el pueblo de Dios recuerde las palabras dichas por los profetas y el mandamiento de Jesucristo dado por los apóstoles. Continuemos con el versículo 3. «Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupistencias, todas estas son profecías». Versículo 4. «Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego». Muchas personas toman en broma hasta esta palabra. Sin embargo, eso es solo su propio pensamiento. Dios ya ha profetizado sobre el futuro de la tierra y separa a los que toman en broma su palabra profética de los que la toman en serio. Nunca debemos olvidar que la palabra de Dios siempre se ha cumplido según las profecías. Continuemos con el versículo 7. «Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos». Dios dejará todas estas cosas en espera hasta el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Continuemos con el versículo 8. «Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día». El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento». ¿Por qué Dios retarda su venida? Aunque Dios ya ha completado todos sus preparativos, Dios nos está esperando porque quiere que todos sus hijos participen en la salvación y que ninguna persona perezca. Como sus queridos hijos aún no entienden qué es el arrepentimiento, qué es la esperanza en el eterno reino de los cielos y cuál es la sinceridad y la veracidad de la palabra de Dios, Dios los espera hasta que entiendan plenamente todo esto. Si Dios viniera pronto, sería bueno para los que estamos preparados, pero hay otras ovejas que aún no están en la verdad. Hasta que las ovejas regresen a Sion y nazcan de nuevo con la perfecta enseñanza de Dios, Dios las espera. Dios ha puesto todas estas cosas en espera hasta que procedan al arrepentimiento completo. Veamos el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendos serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Está escrito que ese día ciertamente llegará. Los que toman esta palabra en serio se preparan, mientras que los que la toman en broma no hacen ninguna preparación. En la parábola de las diez vírgenes hay cinco que prepararon aceite y cinco vírgenes que no lo hicieron. Estaban todas en la misma posición para recibir al esposo. Sin embargo, solo cinco de ellas estaban preparadas y las otras cinco no. ¿Por qué piensan que no se prepararon? Si reflexionamos sobre la razón con el título del sermón de hoy, fue porque tomaban la palabra de Dios a la ligera como una broma. Aquellos que consideran la palabra de Dios en alta estima preparan la fe, comprendiendo que el poco tiempo que se nos da a cada día es un tiempo para preparación. Por otro lado, aquellos que no consideran importante la palabra de Dios no avanzan hasta que vean con sus propios ojos y tengan la convicción. Dios les dirá, nunca os conocí, les cerrará la puerta y los apartará. ya que ese momento sin duda llegará, Cristo utilizó esa parábola para concedernos el entendimiento. Así, lo mismo ocurre con la palabra de segunda de Pedro, capítulo 3, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, ¿qué hacemos nosotros? pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Versículo 14, «Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz». Aquellos que estiman la palabra de Dios hacen esfuerzos. Aquellos que consideran grande el peso de la palabra de Dios siempre se preparan. Jesús dijo, «Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, los que están en las casas huyan a las montañas inmediatamente sin tomar ropa de repuesto». Cuando ocurrió esa situación exacta, aquellos que recordaron la palabra de Jesús y la siguieron huyeron a otra ciudad. Sin embargo, aquellos que no apreciaron la palabra no se dieron cuenta. Aunque se estaba cumpliendo delante de ellos, no se percataron. «Las cosas suceden en esta tierra, como está escrito en 2 Pedro 3. Los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán». Estamos en la situación en la que debemos procurar con diligencia para ser hallados por Dios sin mancha e irreprensibles en paz, como está escrito en el versículo 14. Vayamos a Malaquías y confirmemos que toda esta palabra no es falsa, sino verdadera profecía de Dios. Veamos Malaquías capítulo 4. En Malaquías capítulo 4 versículo 1 está escrito «Porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia». «Los que teméis el nombre de Dios» se refiere a «los que temen incluso el nombre de Dios y obedecen y honran la palabra de Dios. Para ellos nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. «Hoyaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe», ha dicho Jehová de los ejércitos. Está escrito «Porque he aquí viene el día». Es decir, ese día ciertamente llegará, ¿no es así? Esto no significa que ese día pudiera llegar o no. Entonces, ya que ese día ciertamente llega, ¿qué debemos hacer mientras lo esperamos? ¿Qué está escrito en 2 Pedro 3? Está escrito «Como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, ya que no consideramos la palabra de Dios como una broma. Debemos grabar toda esta palabra en nuestro corazón y esforzarnos por ponerla en práctica. No deberíamos tener esta fe? Pero si enseñamos esto a la gente, lo toman en broma. Nunca piensan «Se cumplirá, esto se hará realidad». si hubieran creído en la palabra de la Biblia, ¿qué habrían hecho? Habrían venido a Sion y se habrían preparado. ¿No se armarían de la palabra de Dios y obedecerían la voluntad de Dios andando en santa y piadosa manera de vivir? ¿No harían todo lo posible por ser hallados sin mancha e irreprensibles ante Cristo? Por eso, al igual que los yernos de Lot que tomaron la palabra de Dios como broma, la gente de hoy en día no le presta mucha atención a la palabra de Dios, aunque se le da a conocer y se le predica a través de los profetas de Dios. en su lugar preguntan ¿por qué dices cosas tan negativas que nos hacen sentir incómodos? Hermanos, la palabra de Dios fue dada para salvar a la humanidad. No hay palabra negativa. Sin embargo, la gente del mundo toma en broma la palabra profética y no la acepta con seriedad y veracidad. por lo tanto, ¿no deberíamos dedicar más nuestro corazón y mente a salvar al mundo? Dios nos da a conocer su voluntad de que en el pasado juzgó al mundo con agua y que ahora lo juzgará con fuego. Veamos Génesis capítulo 6 versículo 5. ¿Por qué Dios juzgó al mundo? Dios puede guiar este mundo en paz, pero el hecho de que se haya llegado a una situación en la que es necesario el juicio indica que la maldad del mundo es inmensa. Dios ha sido increíblemente paciente hasta el final, por eso se le llama el juicio final. Veamos capítulo 6 versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. después Dios inundó el mundo entero en los días de Noé. Como el pecado era desenfrenado y la maldad de las personas era tan grande, Dios ya no toleró su maldad, sino que la juzgó y castigó como se ve en Génesis capítulo 6. Veamos Génesis capítulo 19 versículo 1. En el capítulo 19 versículo 1 está escrito «Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo «Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino». Y ellos respondieron «No, que en la calle nos quedaremos esta noche». Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo y llamaron a Lot y le dijeron «¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos». Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo «Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado». Y ellos respondieron «Quita allá». Y añadieron «Vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos». Y hacían gran violencia al varón, a Lot y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta». En los tiempos de Sodoma y Gomorra la maldad era muy grande y los pensamientos y puntos de vista morales de la gente eran demasiado depravados, al igual que el tiempo en que Dios juzgó al mundo con agua. ¿No es por eso que Dios juzgó Sodoma y Gomorra con fuego? Lo mismo ocurre con la aldea global en la que vivimos ahora. ahora es una época en la que todo tipo de cosas malvadas se están extendiendo por todo el mundo a través de Internet. Estamos expuestos a un entorno en el que cualquiera puede acceder fácilmente a esas cosas. En esta situación, Dios ya no puede tolerar la maldad de las personas, pues Dios está mostrando su voluntad de juzgar al mundo con fuego. No debemos tomar esto como broma. Toda la palabra de Dios es advertencia y profecía que ciertamente se cumplirá. Por lo tanto, no debemos tomar esto en broma y vivir nuestras vidas descuidadamente. Vayamos a Sofonías capítulo 1 versículo 2. Capítulo 1 versículo 2 dice «Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra», dice Jehová. «Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra», dice Jehová. En el tiempo del diluvio de Noé, los peces del mar no fueron destruidos. Fue porque el mundo era juzgado por el agua. Sin embargo, en los últimos días, ¿qué ocurrirá con los peces del mar? Hasta los peces serán destruidos. Veamos el versículo 7. «Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados». Pasemos al versículo 14. «Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. «Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra». Todos estos acontecimientos son causados por el pecado y la iniquidad del mundo, como en los días de Lot y en los días de Noé. ahora vivimos en una época similar. Debemos pensar si tomaremos como broma toda esta palabra que Dios nos ha dado o si tomaremos el peso de la palabra de Dios de forma seria y veraz. Está escrito, «¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios?» Gravemos siempre esta palabra en nuestro corazón. Haciendo esto, siempre debemos preguntarnos cómo podemos vivir una vida santa y piadosa que agrada a Dios y planificar correctamente el resto de nuestras vidas. Hagamos todo lo posible para encontrar a todos nuestros hermanos perdidos, conducir al mundo al arrepentimiento y guiarlo por el camino de la salvación a fin de que completemos el Evangelio. ¿No deberíamos levantarnos y resplandecer? No debemos tomar la palabra de Dios como broma, como los yernos de Lot. A partir de este momento, volvamos a armarnos uno por uno de la palabra de Dios para que todos los miembros de la familia de Sion puedan ser salvos y entrar en el eterno reino de los cielos en esta etapa profética preparada por el Padre y la Madre celestiales. les pido a todos ustedes que completen el Evangelio a través de la hermosa unidad y armonía en la verdad de la Pascua del nuevo pacto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.